¿Cuáles son las distintas experiencias, los proyectos, los distintos recorridos institucionales que hay en La Rioja, en el país y en Latinoamérica en materia de gestión ambiental, de cuáles son aquellas buenas prácticas y cuáles son aquellas realidades en las que vivimos en donde es importante pensar y acompañar desde las comunidades universitarias qué es lo que nosotros tenemos y poner a disposición de las instituciones acerca de garantizar una gestión sustentable, que piense, como se ha dicho, en el cuidado de nuestra agua, en el cuidado de nuestros ríos, de nuestros glaciares, de las condiciones ambientales en las cuales queremos vivir. Bueno, en primer término quiero felicitar a las autoridades de la ULAR, de nuestra querida universidad, tomar el desafío de la época de poder plantear un seminario de esta naturaleza y, bueno, poner en la agenda común lo que es la gestión ambiental, es decir, el cuidado de la tierra, el cuidado del agua, el cuidado del hábitat de nuestros animales, de nuestra fauna, de nuestra flora. Y yo creo que es, de alguna manera, también tener una mirada para adentro de uno mismo, ¿no?, qué es lo que hace, para el cuidado. Nos parece importante que las universidades, el sistema universitario que en estos años ha venido dando muestras de acompañamiento de las comunidades y de las instituciones, hoy este Congreso sea el puntapié inicial de una realidad en donde la universidad se abre para discutir y para convocar a distintos actores, a distintos referentes, que tienen mucho para aportar en el cuidado del ambiente, en el cuidado de las relaciones institucionales y, sobre todo, en la preservación y en el rescate de esas experiencias que durante muchos años estuvieron negadas o silenciadas. Entonces creo que ese es el compromiso de la universidad pública y de acompañar también políticas públicas que vayan en esa línea de garantizar las condiciones sustentables, interdisciplinarias, integrales y de rescate de las culturas que formaron parte de nuestra Rioja. La importancia de tener disertantes de nivel, con la participación de los graduados, con la participación de los profesionales, con la participación de los alumnos, con tener una mirada de lo que son los pueblos originarios, creo que se puede dar un análisis perfecto de lo que estamos en la realidad, ver dónde estamos parados y ver cómo continuamos para adelante para ser sustentable el ambiente que tiene derecho todos a vivir.